Hola, buenas noches. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Hoy tenemos como invitado a un director de cine mexicano de gran trayectoria, que es Carlos Carrera. En esta plática, Carlos nos hablará sobre sus experiencias a lo largo de más de 30 años en el cine y en la animación. Siendo el eje principal de esta charla la narrativa cinematográfica. Carlos ha destacado desde la realización de su ópera prima, La mujer de Benjamín, y más adelante con películas como El crimen del padre Amaro, Un embrujo y el cortometraje de El héroe, los cuales lo colocarían en la mira del premio Arel, La palma de oro y los Óscares. Para guiar esta charla también nos acompaña Alejandro Chávez. Alejandro, buenas noches. Hola Gerardo, buenas noches. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Carlos. Vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias a los bienvenidos. Estamos por cumplir un año desde que inició la pandemia. ¿Cómo has aprovechado este tiempo? Sí, bueno, estoy haciendo un documental y estoy en la fase final, todavía alcanzamos a filmarlo apenas. Bueno, teníamos muchos planes, bueno, tenemos muchos planes, estaba contemplado un viaje a Nueva York, en fin, todo eso pues fue, todos esos planes tuvieron que cambiar, entonces tratándose de un documental, pues nos adaptamos a lo que sucede en la realidad y la vida nos llevó a terminar la etapa de filmación y a editar el documental. Entonces, pues he estado ocupado, bueno, la editora ha estado ocupada con la terminación del documental. Vamos a entrar ya, vamos a entrar ya, vamos a entrar ya a la postproducción, todo ha sido como a distancia. Además, participé en un proyecto de la realización de varios cortometrajes. Yo como tengo la oportunidad de moverme del terreno de la ficción y de la animación, hice un corto de animación que pues espero que salga pronto en este grupo de cortos sobre el encierro y reflexiones sobre la pandemia, lo que nos ha pasado en el año pasado y sigo escribiendo unos guiones, estoy trabajando un par de guiones. Muy bien, Carlos, vamos a repasar tu experiencia desde el aspecto técnico para que la puedas compartir con nosotros. Al momento de filmar La Mujer de Benjamín, ¿cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste por ser una ópera prima? Yo ya había hecho, había tenido la oportunidad de hacer varios cortometrajes de animación. Yo entré al CCC pensando, bueno, primero estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana y luego estudié cine en el CCC, pero en el CCC pensé que iba a continuar mi carrera de animador. De alguna manera no había escuelas de animación en esa época y de manera autodidacta yo iba desarrollando mis propios proyectos. Había, tenía una cámara Vólex que compré con mis ahorros, así de otros trabajos. Y con esa cámara Vólex empecé a hacer cortos de animación. Hice un corto en la Ibero que se llamó El Hijo Pródigo, que se trataba de un foquito que se escapaba de su mamá y se iba a rolar por ahí. Lo encontraba una monja y lo metía en un frasco de formol y acababa el pobre ahí en un laboratorio de biología. Luego tuve la oportunidad, además de tener la carrera, o sea, tenía como la oportunidad de volarme clases, por así decirlo, y de trabajar en mis proyectos de animación. Y tenía la ventaja de tomar las clases de ficción y de documental y todo lo que se toma en la escuela de cine. Y además tuve la oportunidad de tener como otra escuela paralela que fue gracias a una oportunidad que me dio la vida de ser asistente de dirección de uno de los directores de teatro más importantes que ha tenido México, se llamaba Lúthus Margules, y ahí aprendí lo que me faltaba. Yo tenía como bastante idea de la narrativa visual, de la animación, en donde yo controlaba todo, ya sea mis personajes y mis dibujitos y mis muñecos, aunque no lo sabiera muy bien. Y entonces ya tuve la oportunidad de ver en unos procesos muy intensos, de dos puestas en escena, que una que se llama Querida Lúthus y otra que se llama Jackie Suamo, de día a día del trabajo de la puesta en escena y el trabajo con los actores, que son quienes al final humanizan las emociones que son las que cuentan la historia. Además de todo, del montaje y la cinematografía. Y entonces ya llegué con todo eso resuelto, técnicamente, digamos, para ser la mujer de Benjamín. La mujer de Benjamín fue mi ópera prima, fue la primera ópera prima del Centro de Capacitación Cinematográfica en forma, porque había habido una anterior que hizo Bussi Cortés, que fue El secreto de Romelia, y la primera que fue de alumnos, hecha por puros alumnos. O sea, Bussi ya era una directora con varios cortometrajes, ya tenía experiencia afuera de la escuela, y yo era un recién egresado. De hecho, el guión de mi tesis fue el que se convirtió en el guión del largometraje de la mujer de Benjamín, y yo me gradué porque tenía como tesis alternativas. Tenía, además de los ejercicios que se hacen normalmente en el Centro de Capacitación Cinematográfica, de mi documental, que, bueno, esa era parte del curso, ese se llama Un vestidito como la leche en nido, es sobre un corto muy chiquito de 10 minutos, que habla un poco de la soledad de unas pacientes en un hospital psiquiátrico. Y con esa película y con mis tres ejercicios de animación que hice a lo largo de mi carrera, a lo que hice, paralelamente, que fueron Amada, que vimos un fragmento hace ratito, Malayerma no muerde, y un muy cortometraje, pues me gradué y pude competir con la prima, y el proyecto de la mujer de Benjamín ganó, y los retos, pues, pues, éramos como un equipo muy entusiasta y muy ingenuo. Estábamos muy contentos porque estábamos en una película, y nuestra preocupación, además de que quedara bien, fue una película que se ensayó como si fuera obra de teatro, o sea, no quería dejar nada al momento de la filmación, cosa que, pues, fue, es, considero yo, pues, como una forma de hacer cine, pero no la mejor. Ya fui aprendiendo y soltando más a lo largo de otros proyectos. Pero, este, estaba todo planeado, la película estaba toda storyboardada, que también es como un punto de partida, pero las películas no deben storyboardarse así al detalle, porque entonces pueden quedar mecánicas, bueno, en fin. Pero la mujer de Benjamín sí estuvo planeadísima, tanto en cuadres, en filmación, hasta que el Pérez Grosso de Portógrafo ya teníamos exactamente qué lente iba a ser para cada toma, incluso con los actores, este, no se hizo solo trabajo de mesa, de análisis de texto, sino fueron ensayos, así con movimiento y todo, y, este, y fue posible, pues, hacer la película en solo cuatro semanas, y algo que nos preocupaba y nos decía mucho la producción, o sea, la dirección de la escuela, es que no había mucho dinero para pagar horas extras. Habíamos, es también, sí, fue un experimento, porque el sindicato que era muy cerrado en esa época permitió que la mitad de los grupos eran los grupos del sindicato, se habrá un grupo muy reducido de gente del sindicato, del STPC, y la otra mitad de alumnos. Entonces, este, bueno, de todos modos, cada que pasaba algo, infringíamos una norma del sindicato, pues, este, había que pagar, entonces, este, no nos estaban permitidas horas extras, entonces, fue un rodaje muy ágil, y pudimos lograr la filmación de todo el largometraje por un presupuesto, no sé cuánto costaría ahora La Mujer de Benjamín, pero sería una película muy, muy, muy barata. Ok. Sí, y justo tu cine se ve en ese aspecto de que, como que estás brincando, de la animación al cortometraje, o sea, diferentes formatos, no, a partir de esta primera película que hiciste, no continuaste con los actores, sino regresaste también a la animación y al cortometraje, entonces, creo que sí se refleja como, desde este momento, pues, todo lo que vas, lo que vas a ir construyendo, a lo largo de la trayectoria, ¿no? Sí, es que creo que, pues, todo el cine es, no importa si es cortometraje, largometraje, lo que importa es lo que tienes para contar, y no importa cómo se haga, si bien las diferencias entre el cine de animación y el cine de ficción, su realización son grandes, porque, pues, en una tienes que construir todo el mundo que te imaginas, con dibujos, o modelando en una computadora, y en el de ficción, en el documental, como que pones, este, una, una puesta en escena, una realidad, y la capturas, en la cámara, o sea, sí son dos formas de hacer, este, películas, o sea, de cuadro a cuadro, inventar el movimiento, y por otro lado, pues, este, poner el movimiento, y encerrarlo en un cuadro, para que, para compartirlo con la gente, pues, son como dos formas de hacerlo, pero, este, pero al final, lo que importa es la experiencia que se lleva el público, lo que vive, al tener la experiencia de sentarse a ver una película. Ok. Ahorita que nos dices que para la mujer de Benjamín, ensayaste como si fuera una obra de teatro previo al rodaje, ¿has repetido en otra afirmación este tipo de ensayo? No, siempre, siempre hay como un periodo de ensayo que puede ser desde, como la mujer de Benjamín, este, pero funciona mejor, he visto, este, por ejemplo, periodos de improvisación, hacer que los actores vivan, y en distintas situaciones como su personaje, para que reaccionen más inmediata y orgánicamente, no tanto ya sobre las escenas, y luego hay escenas que sí tienen que ser muy, muy ensayadas, por ejemplo, las escenas de peleas, o sea, tiene que estar todo coreografiado, para que no se les guste los actores involucrados, ¿no? Todo tiene que estar súper medido, para que el golpe, este, pues, no, no se pase, ¿no? Y no lastime al otro actor, y, sin embargo, tiene que parecer violento y fuerte, pues, eso sí se tiene que ensayar mucho. Y, eh, otra cosa que puede suceder, por sobre ensayar, es que, eh, el actor, quiera repetir, eh, algo que encontró en el ensayo, en la filmación, yo creo que es mejor, que tenga todos los elementos, y que sepa muy bien que está haciendo ahí, o que no sepa, para que pueda reaccionar libremente, con la situación que está ocurriendo, en la escena, eh, porque, o sea, si se sobre ensaya, puede ser una cosa ya muy mecánica, hay, eh, actores que, que actúan muy bien, y que pueden hacer algo mecánicamente muy bien, muy verosímil, pero siempre es mejor que exista como lo más cercano a una emoción verdadera, y eso se logra también cuando se sorprende él mismo, cuando el actor se sorprende él mismo, con la emoción que se genera en el momento de la toma, reaccionando con sus compañeros, ante los actores, o ante la situación que se está viviendo, aunque, pues, es muy artificial, porque hay una cámara, hay luces, hay un crew observándote, sí hay que procurar que exista el, pues, la concentración y ese lugar en donde el actor se puede aislar en la ficción para vivir lo que está viviendo su personaje. Ok, y ahorita que mencionaste lo de la improvisación, ¿qué, qué tanto estás abierto tú a permitir esto, o los, los encierras en cierto, eh, les pones ciertos márgenes para que no se salgan de, de, de alguna emoción a trabajar, o de algún, eh, lugar, o cómo es tu trabajo con la improvisación? Sí, depende del proyecto, depende de, de, del proyecto, hay, eh, proyectos que permiten más la, la, la improvisación, y ahora, pues, es más, actible, antes, eh, cuando corría película 35 milímetros, eh, en una cámara, pues, es, eh, como que tenías que ser más preciso, ¿no? Por, por, por las limitaciones de la producción. Ahora, sí, sí, sí se puede, o sea, el material es más barato, es, son datos. Ah, el problema es que cuando sueltas mucho, este, la, el, el proceso de edición, después se vuelve, eh, muy, farragoso, y muchas veces, el, 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 el material es tan vasto que es inabarcable, entonces, mejor, mejor, sí, firmar un poco acotado, ok, pero, este, pero el, el, el digital permite, dentro de nuestra realidad de producción, sí, hacer que haya más, eh, libertad para improvisar, y para probar, y para buscar opciones, para que no estar tan, eh, limitados, ajá, limitados, también, sí, hacer, ok, vivimos en una época de corrección política, y de alguna manera es una forma de censura social, ¿has pensado cuál sería la reacción del público, si en esta época publicaras películas como, eh, la mujer de Benjamín, en la que un hombre mayor se enamora de una mujer muy joven, que secuestra, o un embrujo, o un embrujo donde un adolescente se enamora de su maestra y tiene relaciones sexuales con ella, ¿cree que habrá un impacto en, en el público diferente al que tuvo en su momento? ¿no? eh, no, no creo, pero, por ejemplo, de la, de la mujer de Benjamín hubo mucha presión para que, o sea, así eran las cosas, este, eh, e incluso había comentarios en donde, eh, de asesores, recordemos que la ópera prima es como un proyecto, eh, final escolar, eh, en donde, se me decía que, que el final estaba mal, que, nuestro héroe tenía que quedarse con la, con la bella, pues, como, la bella y la bestia, como el mito, que había que serle fiel a, a, pues, al, al cuento, o, al, 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 a ese tipo de historia, no, no, no porque sea una adaptación de la bella y la bestia, pues, pero a ese tipo de historia, y, y yo siempre me negué, dije, no, y todos me dijeron, bueno, pero firma dos finales, uno donde se quede con Benjamín y otro, dije, no, o sea, ella se, se trata de lo contrario, yo creo que la mujer de Benjamín no tendría problema, si fuera una película hecha ahora, ¿no? La, la, la de, la de un embrujo, este, pues, sí, pero no debería, tampoco, ¿no? Además, las películas cuentan historias de gente, con todo lo malo y lo bueno, no, no, no dan lecciones, evidentemente, este, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy responsables con el contenido de las películas, pero, pero yo creo que, pues, que hay que ser un poco más, más abiertos, hay que ser muy responsables y hay que tener en cuenta, este, pues, lo que dice, otra película que dice que se llama El Traspatio, en donde sí habla de, del machismo asesino, y creo que, este, yo creo que, que los niños tienen que seguir viendo Dumbo, o sea, aclarándoles, que, que tiene contenidos racistas, porque, también, dentro de, 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 toda la obra, hay trabajo artístico muy, importante, muy valioso, no puedes negar una obra nada más por un pedazo, eh, desafortunado, de un contenido, este, únicamente incorrecto, producto de, 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 de una época en donde, pues, la, la cultura estaba, lo, lo, lo aceptado estaba muy, 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 muy equivocado, ¿no? eh, yo, 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 yo me imagino que, pues, sí es ofensivo, pero, hay que aclarar que, eso estaba mal, en esa época, de hecho, hay muchas caricaturas, muchos, muchos, este, muchas ediciones nuevas, de los libros de esa época en donde dicen, eh, o sea, contextualizan, y, y, eso es como otra cosa, no sé si por eso preguntaban, lo de, lo de esas dos películas, ¿no? por, por, este, por, porque se podría interpretar como, como una defensa del machismo, o algo así, pero no creo. O sea, no te preocupa que, por ejemplo, tengas una historia y que, y que te tengas que limitar y digas, bueno, no puedo poner esto porque se lo pueden tomar mal, o no puedo. No, expongo lo que, lo que creo, y lo que, lo que tengo que exponer, y, 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 tampoco voy a negar la realidad, si hay, eh, o sea, no, nunca voy a hacer una película que sea, este, apologética de, de, de la discriminación o del machismo, del fascismo, del clasismo, pero, tampoco puedo dejar de, exponer la, la, la realidad y como parte de la realidad, una serie de comportamientos, este, enfermos de la sociedad, ¿no? Tienen que estar diferentes. Pues, justo como, como lo, mencionas ahorita, ¿no? No, no estás dando lecciones, ¿no? Estás justo exponiendo algo que sucede, ¿no? O sea, eh, eh, tú, tú, tú eres quien elige, este, pues, qué, qué pedazo de la realidad contar porque te preocupa, ¿no? Ese es lo que, lo que entiendo, ¿no? No estás tratando de decir, sí, está bien o está mal, sino exponer, esto sucede y, 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 y yo no es que esté a favor o en contra o te quiero hacer, este, es decir que está bien, que está mal, sino, pues, estás exponiendo eso, ¿no? Que sucede. Sí, sí, ok, de acuerdo. ¿Consideras que existe una cierta responsabilidad social en la creación de una, de una película? Absolutamente, absolutamente, o sea, sí, 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 sí hay que, que ser muy conscientes de, de, de lo que haga, no puede poner, este, un mensaje racista como algo chistoso, ok, no puede, o sea, no, 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 yo creo que está mal hacer, este, películas que solo retratan, por ejemplo, un tipo físico, ¿no? O sea, no creo, no creo que se valga hacer una película realista, entre comillas, en donde, en donde, ni siquiera, las caras que vemos en la pantalla se parezcan a las caras que vemos en, en nuestro país, en la realidad. Ok. hay que ser responsables, hay que, hay que ir cambiando, o sea, en los medios, en, en, en el cine menos, pero sí hay un tipo de cine comercial, este, muy, este, clasista, que hace, este, chistes, misóginos, que hace chistes, homofóbicos, que hace, este, este, uno, un, 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 estética, eh, eh, una estética, eh, que niega la, la, la realidad, eh, sí hay que ser responsable, creo que, creo que, o sea, que todo el mundo audiovisual, tiene que contribuir para que también el mundo sea mejor, creo que muchas películas sí lo hacen, no, no, no siendo moralina, sino, y no, dando mensajes difíciles, nada más, este, la, la forma humana de tratar esa realidad, este, pues ya va, va dando más elementos al público, bueno, que eso hace todo el arte, que eso hace, este, la literatura, eso hace el teatro. Me pregunta Orlando, si usted tiene una técnica especial para dirigir a los actores en el crimen de Padre o no. Buenas noches Orlando, eh, pues, la técnica que utilicé fue, eh, cuando escribimos el guión, eh, primero fue el proceso de, de selección de los actores, más que un casting, así, este, tradicional, pues, yo ya tenía, como la fortuna de conocer a varios de los actores que participaron, los conocía de su trabajo en teatro, y los conocía también porque, ya había trabajado con algunos de ellos en, en el, en el, en teatro, cuando, siendo asistente de dirección, eh, el, y luego otros actores, que es, eh, que también era, fue, fue un problema, eh, eran extras de Churubusco, en los estudios de Churubusco, en esa época, estaban, este, unas personas mayores, sentaditos, esperando, o sea, iban todos los días ahí a estar sentaditos, a ver si salía algo, y entonces de ahí, yo fui, y escogí, y llamé a varios, y les hice casting para, para ver, este, pues, como, como lo hacían, y de ahí salió, salió Farnesio de Bernal, que es, y también, con quien también ya había trabajado en teatro, este, los, los otros tres, fueron, este, de estos, este, que trabajaban de extras, eran actores que trabajaban de extras, y, eh, pues, eh, eh, me aprobó, aproveché de, de su personalidad, o sea, casi, no construyeron personajes, eran ellos mismos, y, este, y lo primero que hicimos fue, pues, juntar a todos los actores, leer el guión, sin, inflexiones, o sea, como neutro, para que no se hicieran, y fue muy divertido, y después ahí, de escucharlos ya, con las voces, pues, ya se me iban ocurriendo ideas, y después, este, pues, hicimos un análisis de texto, en donde, vimos, qué quiere decir, cada frase, porque, lo que, lo que hay que tomar en cuenta, cuando, se realiza un texto, es todo lo que se quiere decir, además de lo que dicen las palabras, normalmente, las palabras dicen una cosa, pero, en la posición de ese diálogo, en la construcción de la historia, quiere decir otra cosa, o sea, entonces, pues, entre todos, este, realizábamos, realizábamos muy, minuciosamente, todos los, los, los diálogos, hablamos mucho de los personajes, ¿no? con cada uno de los actores, pues, cómo, cómo había sido, cómo llegó a ser, quién era, y luego, también, buscar, corporalmente, y de voz, cómo iban a ser, por ejemplo, López Rojas, cómo se iba a mover, cómo iba a hablar, qué talento, qué tanto iba a mostrar, este, alguna limitación de aprendizaje, en fin, este, así, así, y luego, este, pues, eso fue evolucionando, eso fue, fue un proceso como, como de un mes, y después ya montar las escenas, y, y moverlas, trazarlas. El subtexto es muy importante, ¿no? Sí es, sí. Muy bien. Carlos, eres un director muy involucrado, en la animación, en México, y considerando, que en México, casi no hay una tradición, como tal, de la animación, matográfica, ¿qué complicaciones, se puede encontrar, alguien que quiere realizar, cine, de animación, aquí en el país? Pues, nada más, este, hay que tener tiempo, y paciencia, de hecho, está, es más complicado, hacer cine de ficción, o sea, en el documental, sales con la cámara, y una buena historia, pues ya la vas consumiendo, y luego la tienes que reescribir, en la edición, y ahí ya se pone más, más complicado, pero, o sea, la animación, digamos, si vas a hacer animación, si necesitas muchos millones de dólares, pero, pero si vas a hacer, algo más sencillo, puedes hacerlo con una, alguna aplicación, de celular, la puedes hacer con una cámara, de fotos, de fotos, y, 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 bueno, y, y hacerla ya, de manera, yo creo que si es muy complicado, hay escuelas, hay escuelas de animación, hay escuelas privadas de animación, este, no hay muchas, este, escuelas públicas, donde, donde se enseñe, animación, la ENAC, o sea, el XCUEK, y, en el XCSEC estamos viendo, si también hay, que debería ser, o sea, son como dos huecos de las escuelas, más, este, importantes de cine, o sea, y, nada, ¿no? Pero, pero, y sí, o sea, si ves la historia de la animación, que sí, es muy, la animación industrial es muy reciente, antes, eh, que existiera Anima Studio, era, se habían hecho dos largometrajes únicamente en México, de historia del cine, o sea, de los tres reyes magos y los supersabios, y punto, las películas, hubo otras películas que se empezaron a hacer en México, pero, al final se tuvieron que hacer en los estudios Moro en España, Katy la Luga y otras cosas, pero, pero mexicanas, mexicanas, solo dos, los supersabios y los tres reyes magos, y entonces, pues sí, la animación en México industrial, porque la animación independiente, pues es otra historia, y sí ha habido cortometrajes, de los setentas, ochentas, y más, en los noventas, pero, este, la animación industrial, ha tenido muy, una vida de veinte años, sí, va, es como muy, muy joven, yo creo que cada vez, se van a ver más, este, se van a ver mejores resultados, pero, pues, sí se puede, y es un, terreno del cine, que va a crecer. Ok, como nos platicabas, en un inicio, que justamente, tú comenzaste, con estos dibujos, ¿no?, de, de, de animación, ¿no?, antes de, de justo, filmar con, con actores, ¿qué posibilidades crees, que la, que la animación, te ofrece, que no obtengas, con ese trabajo, con los actores, ¿no?, ya, ya una vez que, este, lo descubriste, cómo eran, pues, las dos, las dos partes, ¿no? Sí, o sea, las dos disciplinas, me gustan, por distintas razones, Nación, es muy tediosa, pero tiene la ventaja, de que, no tienes que pasar, necesariamente, por un proceso complicado, de producción, para, poner en pantalla, lo que te imaginaste, vas con tus manos, lápiz, papel, y ya, te imaginaste, está, este, respetado, al 100%, en el, en la pantalla, es como, así, como se te ocurrió, luego, luego, no es tan sencillo, pero, en principio, así tendría que ser, y en cambio, en ficción, pues, si dependes de, la cara de un actor, dependes de, de la voz, dependes de encontrar una locación, dependes de, de los colores, que le tengas que poner a la locación, ya tienes que empezar, a sumar otros elementos, para conseguir eso, que te imaginaste, o, combinar eso, que te imaginaste, con lo que te propone tu equipo, o con lo que vas encontrando, en el proceso, porque las películas también, parte de las películas, y de las historias, es que se van construyendo, solitas, pues, o sea, como que toman vida propia, y empiezan a hacer ahí, un monstruo, o sea, tú empiezas a, a crear algo ahí, en el laboratorio, y solito va tomando, este, fuerza y vida, y se va nutriendo, solito, y ya está haciendo, quien se conoce, pero, pero, o sea, es, es igual, o sea, además, en el cine de animación, necesitas dirigir actores, en el cine, también, porque, o sea, las voces, son lo primero que se graba, antes, o sea, la animación, o sea, se hace el storyboard, y antes, empezar a mover nada, si van a hablar, los personajes, hay que grabar las voces, y esas voces, las grabas con actores, y tienes que dirigir actores. Ok. Diez años, te hace para Ana y Bruno, ¿verdad? ¿La concebiste, esa historia, como una historia para adultos, o es una historia para niños? Sí, hablando de las censuras, o sea, viene, viene por donde menos, de la, de la imagines, ¿no? De repente, es este, a los niños, no se le habla de esos temas. Y bueno, o sea, Ana y Bruno, no es una película, 100% infantil, es una película, que pueden ver los niños, es una película pensada, para que sí, la puedan ver todos los niños, que quieran, y funciona con, con este, con los niños, dependiendo de, de sus, de sus gustos, y de, de su formación, la adulta, y de, de lo que consideren, los papás, los padres de familia, que, que es adecuado para, para los niños, que yo creo que, o sea, que sí es adecuado para los niños, aunque hubo muchas mamás, que no lo consideraron así, eh, pero, es una película, para todo público, porque también, además no es como, exclusivo, de, de, de Ana y Bruno, yo, eh, recuerdo, que, este, pues a mí me gustaban, las películas, con historias buenas, ¿no? Aunque puedan ver los niños, pues sí, también, pero, por ejemplo, las películas, que están exclusivamente, para público infantil, que es muy importante, son muy importantes, pues de repente, los adultos, pues se pueden aburrir, ¿no? Que sí, hay, hay como, como, como películas, que sí están muy enfocadas, científica y pedagógicamente, a, a las, hay distintas infancias, pues a la primera infancia, este, Ana y Bruno, no, Ana y Bruno, sí, sabíamos que era para niños, y sí pudiéramos que pudiera ser, vista por niños, y, o sea, y, y, y los muñequitos no son tan terroríficos, como podrían haber sido, eh, y la protagonista, pues es una niña, y, pero, pero es una película para todo público. Sí, justo, eh, bueno, yo, yo, yo comentaba con Alejandro, que, este, justo para los niños, o sea, no estás como, al, al, al presentar esta película, no estás como, eh, diciendo, a lo mejor, eh, los niños no van a entender este tema, o así, ¿no? Justo estás, este, haciendo que, que, que piensen en temas un poco más elaborados, que quizá en otras películas, eh, de animación, no se, no se trabaje tanto, y se nota, ¿no? O sea, no solo, este, quiero que los niños se rían, ¿no? O que estén contentos, sino también, pues los haces pasar por cierto tipo de emociones, y creo que, es, es, es como se describiría la película, ¿no? Sí, sí, hay niños a los que les gusta asustarse, que se suben a la montaña rusa y estén felices. Sí. Y, y hay niños que no, que, que, que lloran, se desbujan, y, pero, y hay niños que, que si entienden temas más complicados, y los que no, pues se quedan con, con los muñequitos, ¿no? Es como, este, Inside Out, que tienen, o sea, como varios niveles, varias capas de, de, de historia, esta también. Ok. Ok, y, y justo siguiendo este tema de, de la animación, el, el, el héroe, ¿no? El, el héroe que, este, pues tiene esta, narrativa muy, muy precisa, es un, un corto muy, muy chico en cuanto a tiempo, pero que, considero que tiene una, una narrativa muy, muy acertada, y la, mi pregunta es, ¿cómo es que concretaste la idea de que solamente hubiera un diálogo en, en, en el corto, ¿no? ¿Qué, qué, qué elementos creíste que, o, 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 o sea, es como cuando, por ejemplo, que no tiene nada que ver pues, pero, eh, en una, película que está toda, 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 toda musicalizada, ajá, pues ya, ya no destaca ninguna, ninguna pieza musical, en cambio, cuando la película va, va, va construida nada más con, este, diseño sonoro, cuando entra la música, se siente distinto. Claro. Viendo tu filmografía, Carlos, tienes películas muy diversas, pasas de la animación a la ficción, has trabajado con stop motion, el melodrama y hasta el formato de serie últimamente, ¿cuál es la constante, o cuáles son las constantes dentro de tu proceso creativo, para llevar a la pantalla tus historias, sin importar el formato o el estilo? Hay dos tipos, como, de trabajos, hay, y hay algunos en donde, este, pues hay una coincidencia, feliz, los trabajos propios, y los trabajos, por, por encargo, en el cine, aunque sean por encargo, se vuelven propios, o sea, por ejemplo, el crimen de Padre Amaro, no es una idea mía, es, o sea, me invitó, el productor Alfredo Ripstein, a hacer la película, y ya existía, el, el guión, de Vicente Leñero, y luego, pues ya con Vicente, pues ya, me metí, entonces empecé a contarle ideas mías, y entonces ya se incorporaron al guión, pero, ya estaba, ese, pero, pero, sí coincidía con algo que me interesaba contar, no, sí me interesaba, este, hablar un poco de, este, de, la, la, esta, la forma perversa de manejar ciertos asuntos de la religión, etc. con las series es distinto, es más complicado, es más difícil que te toque una serie, en donde sí, este, puedas contar algo, porque además, las series normalmente, no las dirige un solo director, son dos, o una unidad A, y una unidad B, o hasta, tres, o cuatro directores, y te toca un capítulo, y ya, y eres responsable del capítulo, y en eso, en ese capítulo, pues sí tratas de darle forma, y, y a veces, tienes la suerte, de contar cosas, que, que te importen, por ejemplo, o sea, no sé, o sea, hay, hay elementos, hay cosas que, que aunque no compartas de toda la historia, pues sí te interesa, por ejemplo, en Capadocia, pues había historias que sí, eh, que, que, que me, que me interesaban particularmente, y luego me tocaron capítulos, los escogía yo los capítulos, a este me gusta más, porque pasa esto, que me interesa más, y me interesa más la maternidad, en la cárcel, o, por ejemplo, en, en, el Yankee, de Netflix, este, pues, me interesaba el surgimiento de, de, los Zetas, y, como un arco, eh, ha, ha corrompido, este, pues, vastas áreas del territorio nacional, entonces, y además quería, pues, contarlo más realista, pero bueno, pero no se pudo, o que estaban, este, era una historia hiperviolenta, pero luego, este, Netflix no quería que, o sea, no Netflix, los que, el grupo que, que Netflix, que, que era responsable del proyecto, no quería que fuera tan violento, que el público se saca de, o sea, si va a ser algo violento, ¿cómo no va a ser violento? En fin, entonces vienen como las, las, las diferencias, pero uno trata de ponerle lo que, lo que, de hacerlas más, más personales, y, está otra, otra, otro aspecto que es, eh, el, el oficio, o sea, no solo, eh, este, creo que es importante, pues, lo que se cuenta, el mismo hecho, el mismo cariño que se le pone a construir historias, y tratar de contarlas bien, sin importar qué tan profundas, o trascendentes sean, pues, también tiene, tiene, tiene su encanto, y, y a mí me gusta mucho el oficio de, de, hacer cine, y me gusta mucho el oficio de, eh, levantarme temprano, y convivir con, todo un equipo de 40 personas, que están tras el objetivo, de que se filme, y de que quede bien, y de que, eh, este, pues, se narre, una historia humana, pues, eso también, y, pues, eso lo aplico para todo, o sea, ahorita, bueno, acabo de hacer, de hecho, documental poquito, y, y animación y ficción, quiero hacer otra de animación, pero todavía, no, no encuentro cómo. Eh, algunos directores, eh, suelen trabajar muy, muy de cerca, el tema del diseño cenoro, que, que ya lo, lo mencionabas, eh, con la música, eh, en, en una de las preguntas que hicimos, y, este, pues, hay, hay algunos que incluso, eh, les gusta estar en la cabina trabajando, eh, hombro con hombro, eh, con el diseñador, eh, pero, ¿cómo es tu trabajo en este, en este sentido del, del, del sonido? Sí, o como, como David Lynch, que es el, el que hace el diseño. Ajá. Este, a mí me gusta mucho trabajar el, el, el sonido también, y como, algunas, pues, no dependes del proyecto, a veces es más protagónico, como, es más notable, pues, ¿no? Eh, en mi experiencia, yo, yo prefiero, pues, como que la experiencia sea todo, que no te fijes más, de repente, en la música, en la fotografía, en una de las actuaciones, sino que sí te sumerjas a esta, realidad. Ok. Para mí, sí es importante, hay quienes dicen que, que el sonido tiene que salir de lo que se ve en pantalla, y yo sí creo que, el ambiente, también contribuye, a, por un lado, a crear una atmósfera, a sustituirte en una realidad, a sentir, a sentir esa realidad, y, y, y además, bueno, pues, a construir y a contar con el sonido, no nomás son, este, los sonidos, que acompañan, a una calle, pues, o sea, eh, si ves una calle en la pantalla, tomar de mil formas, además de, 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 de manera realista, si pasa un camión, se escucha, pues, también se, puede jugar, a, a que no se oye nada, a que, eh, a que se oye nada más, eh, los sonidos metálicos agudos, porque el personaje está nervioso, y entonces tú quieres, eh, en esta, en ese cuento estás contando que el personaje, eh, narra la historia desde su punto de vista, y entonces, y entonces, este, se escuchan, este, pues, los, los sonidos más, este, desagradables, o más fuertes, para, ok, creando, este, este estado, eh, de agitación en el personaje, en fin, o aunque, aunque sea una ciudad, o sea, que es un, este, alguien que estuvo en el hospital, oyendo, pip, por el tiempo, entonces, cuando se abre la puerta del hospital, sales, y entonces, sube el volumen del ambiente, y entonces, el, ese ambiente, que en otra película, era, era, era agresivo, en esta película, es como una bendición para el personaje, porque, integra la realidad, así se trabaja el sonido, y así, y me encanta trabajar, ese mismo. Si finalizar una película, o un cortometraje, durante la revisión, siempre, pues existe este impulso, ¿no?, por corregir, afinar la edición, quitar, cambiar, pero nunca terminas, ¿cómo sabes tú, en qué punto, la película, tu película, o tu corto, está totalmente terminado? Cuando se estrena, cuando, o sea, cuando te la quitan, ya así, de, ¡ah!, hay que entregarla, y le sigues haciendo, y le sigues haciendo, así es muy difícil, ya desprenderte, de la película. Y bueno, tenemos aquí una pregunta, de YouTube, que dice, es de Dogma, se llama, este canal, o persona, ¿cómo, cómo ves el panorama, del cine actual, ante la pandemia, y la creciente, llegada de servicios, como Netflix, y Amazon? El panorama, actual, así, concreto, pues, se ve, se ve muy complicado, creo que, se van a, a reducir, los apoyos, que existían, para, un punto, que era, fundamental, que era, el, famoso, Foprocine, existen otros, existe el Eficine, que es un estímulo fiscal, donde, los, empresarios, pueden, pagar sus impuestos, produciendo películas, digamos, así, pero el problema, es que, muchas de esas películas, que se han producido, por este sistema, de alguna manera, son afines, a los intereses, de los empresarios, por ejemplo, si, se va a hacer, una película, que hable, de temas, complicados, como, hay una película, nueva, independiente, muy nominada, que se llama, este, siempre, a veces, este, always, bueno, no me acuerdo, cómo se llama, que habla del aborto, una película, independiente, de Estados Unidos, este, no me imagino, a, muchos empresarios, hablando, o sea, produciendo una película, que toque, ese, ese, ese asunto, no es un problema, o sea, como una forma de censura, que ha estado vigente, en los últimos años, de que las películas comerciales, se traten de una cosa, de, como que sean comedias románticas, que sean más apegadas, más, más como, como el lenguaje televisivo, de Televisa, este, ese, ese es el peligro, y el, y el, y el Foprocine, pues era el que hacía los, este, los documentales, las películas, este, más, propositivas, arriesgadas, a las que ganan los festivales, las, las que, eso es otra historia, pues los documentales, las óperas primas, las que permiten que, que, que haya, este, pues las que pasan en el canal 22, digamos, entonces, que, que son las que realmente, hablan de nuestra realidad, que invitan a la reflexión, que, además, son las que nos representan en el mundo, ok, entonces, eso, lo, lo, lo veo difícil, y bueno, en particularmente, creo que, se están reduciendo mucho, o sea, creo que fue un error, que dar ese, ese, de mis dos, pues, y, este, y, y, hay como una buena voluntad del cine, por, 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 establecerlos, pero, pues a ver cómo, cómo funciona, creo que está, creo que se va reduciendo, además, porque es muy difícil filmar en estas condiciones, y, ah, y este, la presente llegada de servicios como Netflix y Amazon, el peligro de tener una industria débil, es, este, una, una industria propia, que una cinematografía sana en contenido y a nivel industrial, es que, eh, las, los contenidos de las películas se determinen por algoritmos, porque, o sea, y que, y que la gente comience a ver solo lo que le gusta, o sea, a mí me gusta ver películas de todos lados del mundo, o sea, hay películas que no sé ni de qué son, que no veo, que no veo, que se trata en el teléfono aquí, este, para ver cómo son, y me sorprende, en cambio, este, eh, las recomendaciones de estas, este, de estos sistemas, pues, este, te van, este, nutriendo lo que tú quieres ver, y produce lo que más se ve, entonces, pues, es como, es muy complicado que de repente haya espacio para la experimentación, para la crítica, o sea, además, explícitamente, si, de repente, o sea, Netflix es muy grande, y Amazon son una cosa muy grande, ¿no? tienen como una política, pero de repente, si no quieren, o sea, agarran, y dicen, no queremos cosas políticas, pero queremos investigaciones periodísticas que hablen de cosas políticas, pero entonces, este, o sea, habrá que buscar la manera de, de aprovechar estas nuevas formas de producción y ventanas, pero está mal que la última palabra la tenga una compañía privada, ¿no? Que además que no es, o sea, que no es del país. Últimamente hay muchos remakes en el cine, ¿crees que sea por una crisis de creatividad? No, es una crisis de, falta de valentía de los productores, básicamente, o sea, quieren ir sobre lo seguro, quieren ir sobre la película que ya funcionó, y, 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 este, readaptar una idea, aprovechar que el público cada vez es, este, se queda más lejos de, de, de ciertos clásicos, y, eh, readaptar la idea, y, este, porque es buena, y darle una nueva presentación, por ejemplo, las brujas de los noventas y las brujas de, del año pasado, pues, este, pues, las brujas de los noventas, pues, la que se llama Angelica Houston, este, pues, tiene, tiene como muchos valores que son irrepetibles, pero, pues, los efectos son mopetsitos, este, entonces, este, las nuevas generaciones, se teme que no van a apreciar, la, las películas, eh, como eran, y es, y es muy triste, porque, pues, yo prefiero ver películas nuevas, y las películas clásicas, y entender que se hicieron de una forma, con una, tecnología, determinada, y no pretender que todas las películas sean, este, como, de hecho, hoy, ¿no? hay que tomar en cuenta que el cine ya tiene más de, de 120 años de existencia, y, este, y hay joyas, que se han hecho en su larga historia, y hay que, eh, apreciarlas, aunque sean en blanco y negro y más lentas. ¿Cuáles elementos visuales o narrativos consideras que son imprescindibles en una película? Eh, la historia y las ganas de contar algo, o sea, no, aunque, lo más importante siempre, eh, es eso, o sea, aunque sea una película de superhéroes, de hecho, pues, de las, de las películas de superhéroes, también la que más me gusta es la de, la de animación del hombre araña, del multiverso, porque, por, por, por el contenido del, del conflicto humano principal, y, y en la de animación no funciona solo porque se cuelga de las paredes, porque, este, por la relación familiar que tiene, porque es un tipo solitario, porque es tímido, o sea, porque construye un personaje, eso es lo más importante, también, este, por ejemplo, las películas de Spielberg, cuando le preguntaban, este, sobre tiburón, y sobre E.T., por ejemplo, o sea, E.T. es una historia de, de una familia, no es una historia de, de un extraterrestre, llega, es la historia de un, de, de un niño, y cómo restablece su vínculo afectivo con otra, con, con, el bicho este que llega, pues, eso es lo más importante, entonces, ya a partir de ahí, pues, ya empiezas a, a, a construir todo este mundo maravilloso, que es también la, 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 la forma cinematográfica de, de narrar, narrar con imágenes, narrar con atmósferas, narrar con tiempo, narrar con, eh, distancias de cámara, con movimientos de cámara. Ok. Y, y cuál crees que sea la, de, dentro de esta narrativa, cuál crees que sea la mayor complicación que, que se tiene a la hora de construir, eh, una historia, un personaje, o las ganas de contar algo. Este, inventar la historia, inventarla, organizarla, organizarla, para contar eso que está, que, que, que queremos, sin, que se desbarate. Ok. O sea, es muy fácil pegar imágenes. Ajá. Es más fácil capturar imágenes, y, con un, eh, programa de edición. Sí. Pegarlas con cierto orden. Ajá. Ahora, lo complicado es hacer eso con conciencia, con intención, y, lograr que eso, esa, esa serie de tomas, esas ideas, esas emociones que, urgen de, de, de ver de corrido, todas esas series de, ese, ese transcurso de, de imágenes y eventos, emocionen, y te lleven a vivir una experiencia, que complete tu vida. O sea, que, o sea, lo, lo bueno del cine es que, pues, nos podemos asomar a, a las vidas de otras personas, que, ni han existido, y que, y que, y que en algún punto, se parecen mucho o poco, a nuestra, propia experiencia, que enseñan de, la gente. Carlos, ¿cuáles, cuáles directores mexicanos, o películas, consideras que han logrado tener una, desacrada narrativa cinematográfica? Que realmente hay muchos, muchos, formas, muchas formas distintas, de narrar, está desde el cine de, Reigadas, de Amate Escalante, hasta el, el cine, pues, como desde, muchos puntos de vista, de González y Nia Ritu, que luego ya cambió a sus planos, secuencias largos, este, está, el cine de, de Ripstein, que también, este, son, planos, secuencias, en donde la cámara se va moviendo, de manera, de, la manera de darle, y de, compañía, de testigo, de los personajes, está, como la, la cámara, fija, así, muy rigurosa, de Casals, está, está, este, pues, los, los, pues, los maravillosos experimentos, de, de los sesentas, de Rubén Gámez, está, pues, te digo que, está, toda la, 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 forma, de, de, conmigrar, y, y, exhibir México, de Figueroa, ok, pues, habría que, es que cada, cada pregunta, pues, es como una, una materia, parte. Hay creadores, eh, artísticos, que dicen que su creación es para sí mismos, que, no las crean para los demás, cuando tú creas, lo haces completamente, completamente para ti, o piensas en lo que puede gustar al público? Eh, no, en lo que le puede gustar, o en lo que le puede disgustar, pero sí, sí, sí lo hago para, para alguien, o sea, sí, sí, no, no, no lo hago para mí, o sea, para mí hago dibujitos en un cuaderno, y ahí, sí lo hago con lo que me guste, me interesa, o sea, sí hay un punto de, 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 de necesidad de, de, de expresión, pero cuando te necesitas, cuando, o sea, igual es para una persona, o para dos personas, o para, cuatrocientos mil, pero sí lo hago para que, me vea la gente, pero además, este, hasta los directores que dicen que lo hacen para ellos mismos, yo creo que lo hacen para, para, para su público, porque sí, o sea, hay públicos, hay, hay, hay películas de culto, hay películas, este, de nicho, y hay películas que son para, para, para más gente, lo que sí, en lo que sí no creo, es en, 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 películas, de, complacencia, no, de, de cálculo, de, ay, vamos a hacer esto, porque, porque, porque es lo que está de moda, y es lo que va a gustar ahorita, o sea, no entiendo el gusto con moda, no, este, ahorita, todas las películas, por ejemplo, proyectos de animación, y todas son, este, cyberpunk, porque así son todas, ¿no? Entonces, pues eso no. ¿Y hay algún director, o alguien que, que te haya inspirado, a, a hacer, ya sea animación, o, o alguna ficción, o alguien, a quien hayas querido, como seguir, como homenajear? No tanto, no, no, me, en la animación, en mis primeros trabajos, pues me gustaba más, la idea de, de, de imitar lectores, de Goitia, de Bosco, eh, más como expresionismo mexicano, y expresionismo, bueno, expresionismo, de todos lados, y, y, y mexicano en particular, y, y, y el cine, pues es que, me gustan, las películas, muchas razones, o sea, me gusta, Chaplin, me gusta, me gusta, me gusta, y me gusta, Gerson, y me gusta, de todos lados y me gusta Alejandro Galindo y Gabaldón o sea te nutres de todos lados no solo enfocas tu y otra cosa de la literatura también de leer cuentos de leer novelas y bueno y de y de historias historias que te cuenta la gente ¿recuerdas lo que se dice que viste una película tuya en pantalla grande con público? sí mucho miedo muchos nervios quería y ya cuando empezaron las reacciones positivas ya me relajé y luego hay unas películas que de plano no gustan y luego hay unas películas que funcionan con un público y y otro o sea hay películas que o sea la gente se ríe de los chistes y hay otras que no están todos serios y cada proyección es distinta pero sí fueron fueron muchos nervios lo que me daba mucho gusto lo que lo que perdón lo que sí recuerdo como mucho 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 gusto es cuando empecé cuando conocí a la gente y veía su crédito en pantalla eso sí me gustó mucho cuando veía que que las películas las hacía gente cercana que sí se podía hacer o sea que que no era un de otro mundo una pregunta de público dice ¿cómo ve la situación en el cine mexicano ante la falta de apoyo? que es un poco relativo sí pues está muy mal pero yo creo que sobreviviremos este cuando antes de que yo filmara pues se vivió una situación también muy muy lamentable en el en la producción cinematográfica se producían solo películas muy muy comerciales lo que llamaban películas ficheras y videojones y y no había tan no había espacio para otro tipo de cine cuando y además estaban cerrados los sindicatos y no podías filmar si no eres miembro del sindicato y para ser miembro del sindicato tenías que trabajar en el cine pero si no era cine o sea no había manera cuando yo estudié cine un poco era así entonces había maestros que nos decían ¿ustedes para qué estudiar cine si no van a poder hacer nada? pero había unos maestros Luis García Gras por ejemplo este Luis Mandoki por ahí también usaron películas independientes hicieron películas con sus cuates se juntaron bueno Riz México Insurgente en la película en los 70's también hizo así entonces si había manera de hacer películas a mí mi maestro de lenguaje cinematográfico no sabía que ya hacía animación había como un sector de la escuela de cine que ya sabía que hacía animación pero había otro otro sector de la escuela de cine que no tenía idea de que yo tenía animación todos los maestros creían entonces le dije no y es que aquí esto lo voy a resolver con animación entonces me regañé dijo nada en México no se puede hacer animación y así nos dijeron a todos pues y así le dijeron a Cuaronio Lubezki en el que podía ser cine y se pudo entonces ahora estamos viviendo una situación parecida parece que no va a haber o sea no es tan mala como cuando se supone que no se podía hacer cine es muy mala comparada con cómo venía o sea si se va a reducir mucho la producción si se va a reducir mucho la producción de películas de calidad se va a producir mucho mucha serie y se va a producir este no sé los contenidos de Netflix cómo se van a decidir yo espero que sean proyectos interesantes en caso de que no pues este se van a hacer películas con con camaritas de foto y con bueno con camaritas de foto porque ya se pueden hacer películas en 4K con cámaras de foto o con celulares o sea hay películas no necesitas con celulares y hay películas importantes que también se hacen con celular y o sea ya no va a haber grandes películas así de producción y de época y no va a poder así de una como un brujo pero este pero pero también eso va a echar a andar la creatividad de los cineastas lo que sí hay es mucho talento y mucho ingenio y mucha gente muy bien preparada para para hacer cine ahí están las pruebas o sea siempre hay premios internacionales o sea la película de a la película de Fernanda Valadez de diseños particulares va muy lleno la carrera del Oscar no estoy aquí una pregunta más dice buenas tardes saludos desde California yo tengo una hija con el gusto por el dibujo interesante considerando que estudiará eso y se le va a apoyar cuál es el mejor trampolín hacia el cine bueno primero si tiene gusto para si quiere hacer animación no importa la edad que tenga hay una serie de libros que pueden ser una guía para que empiece ya a hacer este a hacer este sus ejercicios de animación que se consiguen muy fácil y ya después hay muchas escuelas tanto de diseño como de comunicación y otras especializadas en animación en Guadalajara hay y en la ciudad en Ensenada no sé yo estuve en Ensenada hace como año y medio poco antes de que empezara la pandemia y no y pues estaba la Universidad de Baja California que sí tienen algo de animación pero este pero no hay que esperar a que a que alguien este le enseñe o sea puede empezar a aprender solo durante la realización de una ficción cuando una secuencia se acaba el tiempo y aún no se siente satisfecho con el resultado que decisión toma directamente se va el productor Time is money y desafortunadamente sí es este o sea en una la ventaja de filmar con pobreza es que existen menos presiones mientras más grande es una producción el dinero no va a alcanzar o sea si es una película de 100 millones de dólares solo va a haber 6 meses y se van a necesitar 7 meses para filmar siempre siempre hay que apurar cosas o tomar decisiones drásticas que pues hay como muchas leyendas de tipo de decisiones que que se toman por ejemplo cuenta la leyenda que a John Ford llegaba el productor o alguien que decía pues vamos atrasados no sé cuánto tiempo y él decía y eso cuántas páginas vamos atrasados no pues que 10 entonces agarraba el guión y quitaba 10 páginas y ya ya no estamos atrasados muy muy radical pero pero hay que tomar ese tipo de y este y y pues y hay muchas veces que no quedas totalmente al 100% satisfecho pero para eso está la preparación está conocer a los actores está una buena planeación para que no pasen para que no haya que hacer esos sacrificios incluso cuando hay pocos recursos la creatividad es mucho mayor ¿no? de decir ¿cómo voy a solucionar esto sin que tenga que invertir tanto dinero ¿no? así es pero pero si en este caso o sea cuando ya se acabó el tiempo y quieres hacer una toma 10 y solo hacer 9 tomas y están chafísimas pues ya verás cómo lo arreglas en edición o sea es es muy triste tienes que quedar con la la segunda menos mala digo la la mejorcita la de protección ¿no? sí ¿qué consejo le darías a Carlos Carrera en sus inicios como cineasta? uy este sí 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 se aprende con el con el tiempo pues con muchos consejos prácticos y luego pues también este pues algo terrible este como no confiar tanto en o sea diversificar el territorio en el que se trabaja o sea sin emigrar pues pero pues aquí 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 si hay como hasta la fecha como serias dificultades para para ejercer tu oficio plenamente pero sí se puede ¿no? y pues tener cuidado en muchas cosas cuidar las mejor relaciones la gente con la que trabajas en fin muchos muchos consejos muy puntuales de cosas que han ocurrido distintos en cada una de las filmaciones ¿no? bueno lo que sí este nunca o sea hay algunas películas que que sí les hubiera dicho esta mejor en la fin pues muchísimas gracias Carlos por compartir toda tu experiencia en esta charla con con nosotros y con la la comunidad esperamos verte este pronto en este curso que empieza el 10 de febrero se hará más profundo pues todo lo que lo que hemos estado viendo contigo ¿no? y pues será un gusto escucharte otra vez en este curso bueno pues gracias a ustedes gracias a todos los que estuvieron pendientes de esta conversación este pues muchas gracias Carlos gracias muchas gracias un abrazo gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.